Yo lo vio como... Después... ...y dejó de inventos de impacentar... Debió ser muy duro para... Mucha obedeci chichénsco... ...caba tak... ¿Qué pasó contigo, ah? ¿Por qué me dejaste aquí sola? Oye, mi amor, mira... ...discúlpame, tienes razón... ...es que me dio mucha rabia Y el abuso de esa muchacha, vámonos Ay, ¿a mí qué me importa? ¿Qué dices? Que eres bonita... ...a pesar de que tu ropa no te favorece mucho Lo hice por el profesor... ...porque yo creo que hay cuestiones de principio... Yo soy el fantasma de Luis Perlito... Buenas tardes... Buenas tardes... Señorita, señorita, por favor... Señorita, ¿qué tienes? ¡Enfermera! Señorita, reacciones... Aquí están los boletos de avión... De aquí te vas a Houston... ...y de Houston te vas a México... Tienes... O mejor dicho... Tengo que llegar de Houston... ...en un vuelo internacional... De lo contrario... ...mi marido sospecharía... Ese día vi a Sergio por casualidad... ...yo no iba con él... ...únicamente nos acompañó a la... ...inauguración... ...desde entonces... Ni lo he visto... Eso no lo sé... ¡Hermanita! Hola, hermanita, ¿cómo te va? Seguro, no esperabas verme tan pronto... ¿Qué haces en México, Vanessa? Vine a visitarte... ¿Qué? ¿No te agrada? Valentina... ¿Qué tal, Luis? Valentina, ¿de verdad eres tú? No entiendo... ...pero si tú estabas... ¿Muerta? ¿Eso es lo que habrías querido tú? Bueno, mejor dicho... ...lo que habrían querido todos... ...creo que las... Te amo... Te amo con todas mías... Yo también te amo con toda mi alma, Daniela... También amo mi libertad... Y no me cansaré de decirte... Estoy orgullosa de ti... ...porque eres una gran mujer... ...mert... ...szeretles... ...es tú... ...mert... ...szeretlek... ...es tú... ...hogy meered megzavarni az esküvőmet? Mi ez a tirkus? Egy veste senki vagy... Olyas... Vale... Mostra te tentúnyel innen... Sajnálom, de Francisco az enyém... ...és... ...soca hallod... Crees que soy estúpido, ¿verdad? Me estás lastimando... Sé muy bien a lo que vienes No entiendo... Mira dueña de segunda... Yo no soy ningún tal, Hugo. Así es que búscate otro semental. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero yo no tengo nada que ver. ¿Qué no? Ya se te olvidó cuando estaba muriendo y tú lo disfrutabas. ¿Qué es lo que hubo entre nosotros? Yo ya lo maté. Y sabes que soy una mujer práctica desde que nací. Sí, es cierto que te amé. Pero al darme cuenta de la basura que eres, me encargué de enterrar lo que sentía por ti. ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Es obvio, ¿no? ¿Entonces sí pasó? Doy, no... ¡No! Gracias por ver el video.